¿Dónde están mis putas llaves? Seguro que las cambió de sitio mi madre Otra vez llego tarde, otra vez a excusarme Doy una patada a la silla y me bajo a la calle Pillo el coche con estrés y no sé por qué Y la primera salida voy y la cojo al revés Aunque no creo me cago en Dios Desde el exterior mi coche parece un capítulo de hermano mayor Mis rutillos se resienten al pegarle al volante Me siento ridículo porque una semana antes discutí con mi hermano Y golpeé la pared, la doctora dijo capsulitis Yo no le dije el por qué, por qué Estaba avergonzado, nadie me pone tan histérico como mi hermano Bueno mi padre y él es mi sangre y esto viene de su sangre Aterarme me es inevitable, ir ascible sin paciencia Esta es mi sentencia, conduciendo preocupado por mi pseudodemencia Llego todavía, no hay nadie y es cuando siento en mi bolsillo interior Unas llaves y me avergüenza Porque siempre estás de borros, que va mal Hay que te quedarás solo al final Borracho un lunes, el día de mi cumple Un tío no le gusta mi gorro y me discute Le sigo el juego a la calle chillar y me encaro con un colega que era el dueño del bar Cumpleaños feliz de resaca No era la primera vez que me pasaba Y tras unos segundos en mi cama Recuerdo el número que monté la noche pasada Y quiero que la tierra me trague mensajes de disculpa Me siento depresivo y demasiado culpable Al ver que me grabaron veo un vídeo, un borracho agresivo, merecedor de un guatazo Y aunque tú te portase como un capullo Y tuve que decírtelo sin tapujos Y te chillé y me fui y al cabo de un tiempo No recordé riendo en tu sofá bebiendo Y cuando quise hacer las paces Tú me contestaste que te había dado miedo decirme algo antes Porque me ponía como histérico a chillar Y eso me dolió, cabrón, porque era verdad Porque siempre estás de borros que va mal Hay que te quedarás solo al final Siempre lo tuviste todo que fue mal Decadente sociedad occidental Tony Soprano, sí, Tony Soprano A veces querría ser un buen villano Con toda la ciudad en la palma de mi mano Con un par de gumar y en mi boca una mano Tony Soprano, sí, Tony Soprano A veces querría ser un buen villano Con toda la ciudad en la palma de mi mano El mundo es una gumar a la que estoy engañando Tony Soprano, sí, Tony Soprano A veces querría ser un buen villano Con toda la ciudad en la palma de mi mano Con un par de gumar y en mi boca una mano Tony Soprano, sí, Tony Soprano A veces querría ser un buen villano Con toda la ciudad en la palma de mi mano El mundo es una lugar a la que estoy engañando Tengo días raros, mi madre siempre pregunta que si me pasa algo Y con la voz más amable que soy capaz de articular Le digo que me deje en paz y mi tono agresivo se me vuelve a escapar ¿Qué me pasa? Que tras cuatro años vuelvo a casa Graduado, no veo visual, o sea, casi nada Sin rumbo, la realidad me da la cara Las ganas de rap están intactas, pero la rocia se me pasa Y aquí seguimos en el mismo banco Jugando porros solo pa' pasar el rato Juro que esta ciudad congela el tiempo Pero mis estradas dicen que sigue pasando Y como más somos, pegamos menos polvos Giradas al de lado, parecerás un loco Solo se habla con el del otro lado de la pantalla Ya no tenemos cara, somos letras con faltas Y la chica que me gusta vive lejos de aquí Y ha visto que es más fácil fingir que yo no existí Y en mi vida le pondría una mano encima Pero a mí saltan fantasías de violencia machista La cojo del cuello, la estampo contra la pared Y me doy cuenta que se me fue la olla otra vez Debería volver a ver una terapeuta Antes de resolver con un revólver esta ira no resuelta Pero me habla como si yo fuera un perrito Aunque sea ella la que siente todo lo que digo Seguridad social, merci Es gratis así que no esperes sexys doctora Spelzi Si alguien muy cercano tuvo que bajar del metro Le cogió un ataque de ansiedad metido ahí dentro Ahora espero que me llegue el momento Solo espero que no sea mientras esté conduciendo Es la generación de depresión Es la generación de depresión En un entorno que no te promete nada parece atractivo Meterse en la mafia, tener un club de streeties y beber buen vino Y un consiglieri que se parezca al pachiro Perdonar luego, vengarse de enemigos Drogas y tiros, no es coña la violencia mola Admítelo El poder, el poder perder millones Y volver mañana con el doble de euros y el triple de putones Descargar mi puta rabia y quedar impune Y sentir tu puta rabia la que sería inmune Pero aquí estoy solo gritando joder en voz alta Porque un capítulo de los sopranos no me carga Gruñón con barriguita y a la vista el cartón Abro la nevera impulsivamente a por jamón Oyendo mi rabia escapar por mi nariz con mi respiración Mierda, Carmela, ¿dónde está mi albornoz?